Ok, comenzamos entonces. Ya estamos grabando. Muy bien, Daniel, tengo buen audio y buen sonido, ¿me estás oyendo bien? Sí, sí, todo está bien, Daniel. Perfecto. Listo. Muy bien, entonces continuamos con nuestra clase. En el primer punto atendimos el tema de retorno. Ahora vamos con el segundo punto donde vamos a hablar de recurrencia. La recurrencia no debe ser confundida con cosas que yo decido que pasen y que se repitan. Es cierto que yo estoy de acuerdo con una cantidad de cosas en este mundo donde mi conciencia está tan tapada, donde yo mismo quiero que algunas cosas pasen y lo decido desde mi ego. Pero no es para confundirlo con la recurrencia. La recurrencia es algo totalmente diferente. La recurrencia es algo mecánico a nivel global. Y nosotros que estamos metidos dentro de esa manifestación global dentro de lo que sucede en el planeta, nosotros tenemos entonces a nuestro propio nivel recurrencias y aportamos a la gran recurrencia del mundo. Bueno, la recurrencia es simplemente la repetición que se da de las cosas en nuestra vida. ¿Y por qué se da la repetición de las cosas? Pues porque cada escena de esa gran película que es nuestra vida, cada escena tiene unos actores y esos actores están ahí, están vivos y esos actores tienen su compromiso de hacer un papel. Y mientras esos actores estén vivos y tengan ese compromiso, pues van a hacer su papel. Entonces, inevitablemente van a seguir ocurriendo las cosas en mi vida. ¿A qué me refiero con unos actores? Son las programaciones que viven en mí y las programaciones que viven dentro de las personas que están a mi alrededor. Personas que incluso ni conozco y que en su momento conoceré cuando sus actores salgan a escena y hagan un papel que tiene que ver conmigo. Entonces, resulta que llega un momento en el que yo ya estoy listo para ir a la universidad. Resulta que eso es algo que la sociedad dice, yo tengo tal edad, yo ya terminé mi etapa escolar, yo ya tengo dentro de esa inmensa recurrencia que maneja la sociedad, yo ya tengo que ir a vivir lo que viven los demás, que es ir a una universidad. Si es que en esta vida el karma está para que eso se cumpla. Cuando voy a la universidad, resulta que estoy allí viviendo mi experiencia de estudio y en algún momento conozco a una persona que, wow, me encanta, me deslumbra. Y esa persona siento que sobresale entre las demás personas, me causa una especial atracción y resulta que terminamos siendo novios. Y resulta que esa persona, sin yo saberlo, era una persona con la que ya se había presentado en la vida anterior la oportunidad de tener un noviazgo. Habíamos tenido un noviazgo allá en la vida anterior en esta misma edad, supongamos que yo para ese momento tengo, no sé, 18 años. Y tanto esa persona siente una especial sensación conmigo como yo siento una especial sensación con esa persona. Claro, ya habían unos actores desde el pasado que habían surgido en el momento en que tuvimos un encuentro por algún motivo allá en el pasado. Ese encuentro que se dio en el pasado fue un encuentro en el que hubo un noviazgo muy básico, donde hubo un acercamiento, donde de pronto hubo besos y abrazos, pero tal vez nunca pasó a más. Bueno, perdónenme, hay unas personas por aquí esperando y no las había dejado entrar. Bueno, entonces esa persona y yo, repito, ya en la vida pasada habíamos tenido entonces un noviazgo básico, besos y abrazos y listo. Así fue nuestro encuentro en esa ocasión. Pero resulta que en esta vida esos actores, o sea, esas programaciones que tiene esa persona y que tengo yo, ya se crecieron, ya son más fuertes, porque a lo largo de toda esa vida pasada, pues hubo más contacto, más encuentros con otras personas. Esa programación que me condujo a ese enamoramiento se hace más grande, tiene más programaciones aliadas, el grupo es más grande. De modo que cuando me encuentro en esta vida con esa persona, como los falsos yo ya son más grandes, no me limito únicamente a tener un encuentro de besos y abrazos. Ya en esta ocasión vamos a tener contacto sexual y vamos a encontrarnos con que en una siguiente vida, en un siguiente retorno, si nos viéramos, tendríamos un encuentro con unas programaciones aún más grandes que conducirían a que no todos sean besos y abrazos, no se limite simplemente a encuentro sexual, sino que de pronto vamos a llegar incluso a tener ya un encuentro que lleve a familia o de pronto va a haber unos hijos allí o un hijo que puede que yo aún no esté preparado para tener un hogar y esos hijos tengan un hogar de padres separados o puede que sí. Y al final, si se ve un hogar, puede que de pronto dentro de mis compromisos previos de recurrencia yo tenía que encontrarme con quien iba a ser mi pareja y mi hogar. Entonces resultó teniendo un hijo fuera del hogar y un hijo dentro del hogar. Ese tipo de cosas empiezan a suceder en la existencia. Esas programaciones que me hacen vivir algo, vida tras vida se hacen más grandes, más grandes, más fuertes, más fuertes. Vamos a cambiar el ejemplo. Resulta que ahora vamos a encontrarnos por allá revisando una retro, a través de una retrospección. Estamos viendo una vida por allá hace cinco vidas. Resulta que hace cinco vidas yo tuve una situación con una persona y nos estamos, estamos en discusión constante. Es una persona con la que cada vez que me encuentro no logramos llegar a buenos términos. Siempre terminamos en una discusión. Esto se termina volviendo allá en esa vida. Estoy hablando de hace cinco vidas. Termina volviéndose algo de que siempre somos como enemigos de argumentos. Esos enemigos con los que siempre tienes una discordia argumentativa. Listo. Termino esa vida, pero esos yoves que estaban en discordia, en disputa, se van a hacer siempre más y más grandes. Cuando yo vuelvo al siguiente retorno y me encuentro con esa persona, estas disputas se van a más. Porque ni esa persona intentó eliminar esa programación o no sabía cómo hacerlo. O yo, aunque hubiese recibido el conocimiento, no eliminé esa programación o nunca supe cómo se hacía. Listo. Regresamos en un siguiente retorno a encontrarnos. Y oh, sorpresa. Esas programaciones son más grandes, más fuertes, tienen más peso atómico. Pues sucede que cuando entramos en discusión con esa persona por la razón que sea, que no tiene que ser la misma de la vida anterior. De pronto en esa vida anterior discutíamos por algún principio filosófico. En la siguiente vida de pronto estamos en diferentes mandos políticos. Ya de pronto hay un tipo de agresión donde ya no solamente hay una discusión de argumentos, sino ya hay una alzada de palabra y una amenaza. Y usted con toda su politiquería y su forma de pensar, usted no vale nada. Usted es una. Usted es un. Usted es un. Usted es un. Listo. Ya pasamos a otro estado de agresión. Y el yo, el falso yo va creciendo. Desaparecemos en esa existencia hace cuatro vidas. Ahora voy y reviso en una retrospección, en un ejercicio que sucedió hace tres vidas. Y veo que me encuentro con esa persona ya en un escenario distinto en el que ya definitivamente ya no estamos solo en palabras como hace cinco vidas, ya no estamos en groserías como hace cuatro vidas, sino que esta vez ya nos vamos a incluso a los golpes, ya llega en un escenario nuevo, llega en esa misma edad. Eso comenzó a suceder a los treinta y cinco años, a los treinta y cinco años hace tres vidas se repite y me encuentro con que estoy con esa persona ya en discusiones complicadas donde nos vamos incluso a darnos unos empujones, unos golpes, unas agresiones, arrojarnos un vaso de agua, en fin, ya empezamos con agresiones. Vuelve y se acaba esa vida donde tuvimos varios años de agresiones, pueden ser públicas como sean. Nos encontramos hace dos vidas, me encuentro con que hace dos vidas estoy analizando a través de una retrospección lo que sucedió y, oh sorpresa, me encuentro con que otra vez esa persona está allí. Vuelve a haber un periodo largo de alrededor de diez años en los que es un oponente, puede ser político, puede ser académico, puede ser un oponente de la razón que sea. Y resulta que yo ya he crecido, vi programación de agresión hacia esa persona y hacia sus principios y hacia lo que esa persona es. Bueno, no importa sus principios. El yo de la agresión es el que se crece, él se alimenta, él se alimenta y va creciendo. Entonces, oh sorpresa, hace dos años llego y me encuentro con que esa persona ya me está haciendo mucho estorbo. Esa persona ya, ya, ya esto definitivamente no puede seguir así, no cabemos en el mismo mundo. Yo ya tengo cierto poder, tengo la oportunidad. Le mando personas a que lo golpeen, lo saquen, lo lancen lejos de la ciudad para que no vuelva a molestarme. Se acabó esa vida. Voy y reviso mi vida anterior y, oh sorpresa, me encuentro con que esa vez fue esa persona la que con su poder mandó a personas a que me golpearan, me agredieran, de pronto hasta me mataron a un familiar, me echaron de la ciudad donde no cabíamos. Se acabó esa vida. Vengo en esta vida al momento en que cumplo 35 años a encontrarme con esa persona y, oh sorpresa, al momento de encontrarme con esa sorpresa hay una agresión, por la razón que sea, por la razón más tonta del mundo. Viene a aparecer la recurrencia donde nos agredimos y resulta que puede ser una cosa hasta tonta, una cosa donde yo pertenezco a unas barras bravas de un equipo de fútbol y esa persona pertenece a las barras bravas del otro equipo y somos de esas barras que se encuentran cada vez que hay partido a pelear, a lanzarse botellas y agredirse y allá uno de los dos coge al otro, lo agrede, lo mata y ya terminamos en una vida en la que hubo un primer muerto y las cosas van a seguir. ¿Qué va a pasar si volviéramos a una siguiente vida? Seguramente en la siguiente vida el que mató ya no es el que mata y el que murió ahora es el que mata. ¿Y cuándo va a parar esa recurrencia? No va a parar nunca. Las recurrencias van a continuar y entonces tenemos recurrencias en el mundo del orgullo, tenemos recurrencias en el mundo de la lujuria, tenemos recurrencias en el mundo de la gula, tenemos recurrencias en el mundo de la ira, tenemos recurrencias en el mundo de la pereza, en el mundo de la avaricia, etc. Los siete pecados capitales que no son siete actos simples, sino son siete grandes legiones conformadas cada una por millones de formas de actuar, cada forma de actuar o de efecto positivo o negativo tiene dentro de sí una chispa de conciencia tuya atrapada. Muy bien, ya entendimos que es una recurrencia. Las recurrencias se dan para todo. Y esos actores, esos que hace un rato llamaba actores, que son en realidad programaciones que viven en mí, que me pertenecen o programaciones que le pertenecen a las otras personas a mi alrededor, son actores que actúan en una escena específica. Son actores que tienen un guión. Son actores que siempre que repiten la escena la hacen con un mayor, con más mayor profundidad en su guión y en su intención. Por eso las recurrencias son cada vez con mayor peso y mayor consecuencia. Esos actores están ahí y mientras siempre estén ahí, la recurrencia se va a seguir dando y ellos van a tener derecho a ejecutar su escena. Tú puedes decir, no, yo no voy a permitir que esos actores o esos falsos yo, esas programaciones que tienen atrapadas de chispas de conciencia salgan y actúen. Yo no lo voy a permitir. Eso es muy fácil decirlo, pero resulta que esas programaciones salen y hacen las cosas que tienen que hacer en el momento en que tienen que hacerlas. Ahora viene una sincronicidad. La sincronicidad es cuando tus programaciones, que van a aparecer exactamente a tus 42 años, se sincronizan con las de otras personas, una o varias personas, para que en ese mismo momento tú te encuentres con esas personas. Vamos con un ejemplo. Resulta que yo ya inicié una vida de familia. Resulta que yo tengo una vida o estoy en un noviazgo comprometido en el cual voy a casarme con esa persona. Y resulta que llega el momento en que hay una recurrencia trazada en el destino que hace que yo me vaya a encontrar con una persona que en las vidas pasadas fue mi amante. Pero yo ya tengo un compromiso con otra persona o puede que ya esté incluso casado con otra persona. Y viene esa persona de ahí atrás y aparece en un momento en el que mis programaciones se activan y las de esa persona se activan y no nos conocíamos en esta vida, pero nos encontramos y es como si nos conociéramos de hace mucho tiempo. Y es verdad, nos conocíamos de hace mucho tiempo. Y ahí es donde viene la historia a complicarse. La mayoría de las personas van a caer porque resulta que esa persona apareció en un momento en que yo tengo una crisis con mi pareja, en un momento en que estoy considerando no seguir con mi pareja. Mentiras, sucede todo lo que tenía que suceder y aún así sigo aquí muchos años más con mi pareja. Se dio una recurrencia y esas recurrencias entonces suceden en todos los niveles, en todos, absolutamente en todos los niveles. Sucede en lo económico, suceden en lo profesional, suceden en lo romántico, suceden en todos los niveles, suceden las recurrencias. Constantemente nuestra vida es un video de YouTube en el que se está reproduciendo, reproduciendo, reproduciendo lo mismo, pero con las escenas cada vez más acentuadas y con nuevas consecuencias. El origen no cambia de cada escena, pero la consecuencia cambia porque los actores son cada vez más grandes y más fuertes y tienen más capacidad de hacer cosas. ¿Queda claro? Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces ahora que entendimos esto? ¿No les parece que ya después de haber escuchado lo que es el retorno y después de haber escuchado lo que es la recurrencia, esta vida con todo y lo hermosa que es, se hace como que esto es un poco aburrido? ¿Qué aburrido? ¿No les parece estar todo el tiempo retornando, naciendo, muero, naciendo, muero, naciendo, muero? Y dentro de cada vida además la recurrencia, repitiéndose, recurrencia, recurrencia, recurrencia. ¿Qué aburrimiento? Somos un títere, somos una imagen de un video que se está repitiendo, repitiendo, repitiendo. No, eso no puede ser. Tenemos que salir de eso. Entonces ahora veamos cómo romper el destino. ¿Qué voy a hacer para romper el destino y dejar de estar atrapado en esa ilusión que me hace creer que todo lo que vivo es nuevo y no hay nada nuevo? No hay nada nuevo. ¿Por qué? Antes de explicar eso, les voy a permitir, les voy a pedir un minuto. Antes de entrar a explicar cómo romper el destino, quiero que quede muy claro que el universo no se inventó esto por capricho. No es tenernos atrapados en un video que se repite por capricho, no. Por favor, cerrar micrófonos. Alguien tiene el micrófono abierto y estoy allí escuchando un ruido. Listo. Vamos a entender qué es lo que quiso hacer el universo. El universo cuando te da 108 posibilidades de retornar, 108 vidas, no es para que vivas mucho y aprendas más cosas. No, para eso está TikTok. Puedes aprender rápido sin tener que vivir tantas vidas. No, no, no. No es aprender mucho. Es que te están dando 108 oportunidades donde tú tienes que mirar cada oportunidad por separado. Se te está dando una oportunidad al tomar un cuerpo de realizarte y expandir tu conciencia, liberarte del ego, romper el ciclo de encarnaciones y salir para el siguiente nivel donde ya gran parte de los seres que conociste en el pasado ya están situados. Aquí están los que no han pasado. Uno cree que hay mucha gente en este mundo, pero no, en este mundo hay todos los que se quedaron. Los que ya están en el siguiente nivel están allá esperando a ver si llegamos a vernos con ellos y ponernos a hacer algo verdaderamente útil. Estamos acá en un punto en el que creemos tener mucho tiempo y lo que se busca con esas repeticiones es que entendamos que el tiempo no avanza hacia ninguna parte, que el tiempo no es infinito como se nos enseñó. El tiempo es limitado a una vida, se pasa muy rápido y la idea es tomar decisiones prontas en esa vida, ser capaz de tomar buenas decisiones. Si no tomas buenas decisiones, se te repite la oportunidad en la cual se te ponen las mismas condiciones, mismos problemas, mismas situaciones, recurrencias para que vuelvas a ser capaz de tomar buenas decisiones. Son 108 repeticiones de la primera oportunidad, son 108 oportunidades, no 108 vidas, continuación una de la otra, como quien ve una serie en una plataforma de Netflix HBO y resulta que son 108 capítulos donde todos son la continuación de la historia. Es la misma historia con consecuencias más agravadas para que sientas, sientas cada vez que se repite aquí dentro de tu zona que realmente piensa. Aquí no pensamos, es aquí donde realmente pensamos. Para que sientas cada vez, oiga, yo no puedo seguir actuando como actúan los demás. Yo no puedo hacer las cosas sintiendo que ya sé hacia dónde me va a llevar esto. Cada vez que se repite una situación, tú sientes que eso, puedes sentir que tu mente te engañe y te diga, eso es nuevo, pero tú sientes como que ya viviste eso, como que ya pasaste por eso. Ya no tiene sentido hacerlo. Y aún así lo hacemos, ¿no? Aún así vamos y caemos de nuevo en la trampa. Bueno, ese es el objetivo de que se repita, se repita, se repita. A ver si te cansas de la repetición, a ver si caes en cuenta de la repetición. Ese es el objetivo. Bueno, amigos, entonces, ¿cómo eliminar el destino? ¿Cómo romper las repeticiones? Si no hay actores que hagan la escena, pues la escena no se hace. Tú eres el escenario. Mis estimados amigos, ustedes no son los actores. Ustedes son el escenario en el cual actúan los actores. Cuando entra un actor de orgullo, cuando entra un actor a hacer un papel de gula, cuando entra un actor a hacer un papel de lujuria, lo que sea, está tomando control de mí, piensa por mí, actúa por mí, activa instintos por mí, se mueve por mí. La idea es, si no hay actores, no hay escena. No importa que sean millones de actores y millones de escenas. Una vez que tú comprendes que dentro de ti como escenario están sucediendo las escenas y entiendes que hay unos actores y que puedes destruir a esos actores, no importa que parezca muy larga la tarea muy titánica y son millones de actores a los que hay que destruir. No te preocupes, el tiempo es relativo. No lo midas desde el tiempo. Lo importante es que tú inicies el proceso, te entiendas que debes empezar a desprogramar y empieces a desprogramar, a destruir, a deshacer esos falsos yo, esos factores, esos que te hacían creer que eras tú el que pensaba, que te hacían creer que eras tú el que sentía. No eras tú el que pensaba, no eras tú el que sentía, eran ellos, tú eras el escenario. Empieza a destruirlos, agarra esas chispas de conciencia que están atrapadas dentro de ellos, libéralas, llevan atrapadas miles de años, algunas incluso millones. Libéralas, esas chispas en el momento en que se ven liberadas de esa mecanicidad, de esa actuación mecánica, ellas vienen, pasan por un proceso donde despiertas, se tienen que reincorporar porque vienen confundidas de estar atrapadas, pero vienen con toda esa sabiduría. Y ya al estar dentro de ti libres, ya no te van a hacer repetir ese defecto, sino que te indican cómo actuar de forma contraria, es decir, despiertan en ti la virtud a la vez que despiertan un nuevo ojo, a la vez que eso despierta un nuevo poder en ti. Pero como lo vivimos la clase pasada, no te van a dar esos poderes, habilidades o dones hasta cuando tu conciencia llegue a cierto nivel. Por ahora lo importante es que sí vas a tener la conciencia para discriminar y ver el mal que esa chispa vio por miles de años o millones de años. Esa chispa vio el mal, vivió el mal, estuvo metida en el mal. Ahora es un proceso de infiltrarse, pero a las malas, estuvo allá metida. Ahora que hace parte de ti, detecta el mal y es capaz de tomar decisiones que alimentan la virtud ante ese mal y no la identificación con ese mal. Cuando vuelva a suceder la necesidad de robar, ya esa chispa te dirá, yo ya pasé por eso, yo ya no necesito robar, ya estuve en cárceles, ya estuve en policía, ya fui asesinado y me mataron por robar, ya me robaron a mí muchas veces, ya robé muchas veces, ya no más. No importa la necesidad por la que esté pasando, no voy a robar más y la chispa te genera en ti una virtud que te lleva a descubrir cómo solucionar esta necesidad sin tener que robar. Y así, y así, con orgullos, con lujurias, con gulas, con perezas, con iras, con todos los etcéteras. Millones y millones de partes nuestras, atrapadas en los defectos, al liberarlas, recuperamos nuestra verdadera esencia, nos llenamos de virtud, nos llenamos de más ojos y oídos para ver y oír, lo que antes no éramos capaces de ver y oír, y ahora actuamos. En pro, no de ser buenos, no es simplemente ser buenos porque te dijeron no robarás, no es eso, puede que tú no robes, pero no quiere decir que la programación esté muerta. ¿Qué va a pasar si ahora no robas porque te dijeron no robarás? Te enseñaron a robar y si alguna vez te robaste algo, te dieron una, una, un castigo o te dieron algo y no volviste a robar y en esta vida eres una persona que tiene la imagen ante sí mismo, de ser muy honesto. Pero el yo de la pro, del robo, la programación del robo está ahí, no está muerta, está suspendida, no muerta. ¿Qué va a pasar si se acaba esta vida tuya y naces en una siguiente vida donde no tengas, ni los medios económicos, ni la educación, ni la religión, ni quien te corrija y antes bien tengas personas que te induzcan y te muestren que robar es bueno? Pues vas a robar. Tan simple como es, vas a robar. Evitemos las recurrencias, eliminemos esas programaciones. Bueno, no hemos llegado a la clase donde se desprograma, ya está muy cerca. Estos son preámbulos para que ustedes entiendan la importancia de desprogramar. Necesitamos entonces entender que las programaciones tienen mucha fuerza, tienen atrapado el 97% de nuestra conciencia, no es el 10, no es el 20, no es el 30, 97% de nuestra conciencia atrapada en defectos. Es muy difícil que haya un acto en el día que sea de la conciencia. Casi todo lo que hacemos todos los días son actos del ego, el gran ego que tiene el control de nuestra conciencia. Ustedes, mis amigas y mis amigos, no tienen a todos esos yoes allá atacando en desorden. Ellos no están allá lanzándose como hienas todo el tiempo. Afortunadamente, afortunadamente, en el ego de cada persona, vive una entidad muy sabia que libera ordenadamente a las programaciones, que donde se liberaran de golpe, simplemente no se enloqueceríamos. Hay personas que, por alguna razón, tienen muchas programaciones libres al mismo tiempo y son personas que no están bien de la cabeza. Son personas que hablan solas, terminan actuando de una forma extraña y pierden la razón. Tenemos, bueno, eso ya es una situación karmática, tenemos dentro de nuestro ego ya en nuestro ego, en ese 97% de conciencia atrapada, afortunadamente hay alguien dirigiendo. Esa entidad que está dirigiendo, quien libera toda esa horda de demonios, los libera de una forma ordenada, los libera de acuerdo a una programación, porque vuelvo y digo, si se liberaran de golpe, nos enloquecemos. Entonces, afortunadamente eso es así, pero no todos son buenas noticias. El director del ego, la entidad que está ya controlando el ego, ya tiene muchos nombres, vamos a llamarlo por ahora al entrenador psicológico, que es el encargado de liberar las cosas que te entrenan psicológicamente. Él es muy astuto y cuando tú estás en un momento en que tienes autocontrol en tu vida y que las cosas están marchando bien desde el punto de vista del control, él sabe porque te conoce muy bien desde hace muchas vidas, sabe cuáles programaciones o cuáles falsos yo libera para que te arruinen tú con tu convencimiento de que todo está bajo control. No es malo, es decir, tiene la ventaja de que siempre tienes una lección nueva que aprender y algunas lecciones son muy duras y a veces vienen varias lecciones al mismo tiempo y siempre llegaremos a ese punto de preguntarnos por qué a mí, por qué ahora y por qué esto. Pero bueno, eso hace parte de haber aceptado este tipo de mundos, este tipo de realidad en la cual venir a expandir nuestra conciencia. Recuerden que ya se había dicho antes que cuando salimos de la fuente, llámalo Dios, cuando salimos de la fuente, de la fábrica de conciencias, todos somos una esfera cristalina, está dibujada en el Salvatore Mundi, acuérdense, ahí está, lo tiene en una mano la esfera de cristal. Esa esfera se fragmenta en millones de chispas y nosotros elegimos dentro de muchas otras opciones venir a este tipo de realidad donde funciona la dualidad, del bien y el mal, el atrapado y la libertad, el actuar mecánicamente y el actuar conscientemente, la dualidad en todos sus aspectos, aceptamos venir acá para hacer la labor de liberarnos con el autodescubrimiento. Esto que se les está diciendo a ustedes, ha habido momentos en otras épocas en que la humanidad se le ha dicho abiertamente, es público, es información. Estamos en un momento donde la información para la liberación espiritual, hay libertad de decirla, más no es pública, no se está diciendo en las escuelas, no la están promulgando los gobiernos, no es la religión universal, ha habido momentos en que sí, hay momentos en que no. Esto también obedece a ciclos, porque el planeta, la sociedad también tiene sus ciclos, así como vimos hoy el ciclo del retorno y los ciclos menores de la recurrencia, así sucede en el planeta, hay momentos en que esta información está libre y todo el mundo la conoce, y hay gran cantidad de gente liberándose y yéndose a expandir su conciencia, como hay momentos como este, en el cual todo el mundo lo ignora, muy poca gente conoce, tiene este conocimiento y muy poca gente está expandiendo su conciencia. Bueno, preguntas hasta aquí. Mientras yo descanso un momento, ustedes piensen que es importante que deba hablarse hoy, que debo aportarle al grupo, que pregunta debo hacer. No hay pregunta mala, no hay pregunta mala, todas las preguntas tienen un fundamento, todas las preguntas seguramente las tienen los demás. ¿Quién quiere saber algo, aportar algo o preguntar algo? Eliott, digamos que una de las inquietudes es, como dices tú, ese director del ego, o ese entrenador psicológico, ¿no tiene quien lo gobierne? Claro que sí, pero es que ese entrenador psicológico, ya lo veremos más adelante, a medida que nuestro curso se vaya desarrollando, te pido que me disculpes si la respuesta que te voy a dar no es la más, no es la última, tengo que contestar acorde al nivel en el que estamos en este momento, acuérdense que vamos en la clase número 12, que es la de hoy, son 75, estamos todavía crudos, hay cosas que no entenderíamos, con el mayor respeto y amor lo digo, sí hay un control, pero tiene su misión, y así como tú tienes una misión propia, que es la de despertar y sacar y liberar toda tu conciencia atrapada en las programaciones, y ser capaz de crear tus siete cuerpos, y ser capaz de ayudar a despertar a tus hermanos de esta humanidad, que son los tres trabajos, nacer, morir, y sacrificarte por la humanidad, así, esa entidad que está allí, también tiene su misión, y la cumple, tú te distraes, esa entidad no se distrae, tú olvidas tu misión en la vida, esa entidad no la olvida, entonces estamos en esa dualidad permanente, ya veremos, que cuando todo el ego haya desaparecido, porque lograste llegar a eliminar todas tus programaciones, como ya lo hicieron tantas maestras y maestros, que hoy están allá trabajando en otro nivel, cuando tú logras hacer eso, esa entidad, ese entrenador psicológico, va a ser la semilla de algo muy bueno, nuevo y grande, porque así como las chispas atrapadas hoy, que te hacen sentir pereza, que te hacen sentir lujuria, que te hacen sentir odio, que te hacen sentir cualquier cosa, cuando esas chispas se liberan de su defecto, y entran a ser virtudes en ti, ese grande que es la cabeza de todas las legiones, que es el director de toda la maldad, cuando también se libera de su tarea, porque tú eliminaste el ego, esa entidad va a entrar a ser un papel, maravilloso dentro de ti, con la virtud mayor, pero eso tiene que suceder, en el momento en que tenga que suceder, primero hay que hacer, la tarea que nos toca a nosotros, antes de que sucedan esas otras tareas, que le tocan a otras entidades, la respuesta entonces es sí, si hay quien le controle, si obedece a un plano ordenado, no es un caos completo, de estar disparando allá, diablos a que nos hagan daño, no, 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 las cosas tienen un orden, no te preocupes, pero ya desglosaremos eso en futuras clases, ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doy por terminada la clase, les agradezco a todos haber estado acá, mañana nos vemos a las 10 a.m., gracias, chao, feliz día, que pases buen día, gracias, gracias, muchas gracias, gracias, gracias,